Bienvenido colega al canal del Nota, siéntate acoplate y ponte cómodo, sabes que esta es tu casa, hoy tenemos un vídeo dedicado a Madelman ¿Qué ha pasado con Chema? ¿Por qué ha quedado cuarto? ¿Esa competición estaba bien? ¿Qué ha pasado con el streaming? Buf, cantidad de movidas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a verlo, pero antes, recuerda suscribirte y darle un me gusta, porque el canal del Nota mola, y no lo digo yo, lo dice... Nota mola Thank you very much Para ponernos en contexto, Madelman viene de la categoría Classic, y en 8 meses se ha preparado para la categoría 212 Sabemos que en Classic le costaba muchísimo dar el peso, y en la categoría 212 se ha preparado 8 meses de la mano de Fran Spinn Bien, aquí hay cosas que, joder, prepararse en tan poco tiempo y ganar muchos kilos es ya meritorio Aparte, le dijeron cuando le vieron en Classic, tanto Tyler Mannion como Steve Weinberger o Wayne Hamburg Mira, ya sabéis ya cómo soy con los nombres, que soy un desastre Bueno, Steve para los colegas, que es uno de los jueces principales del Ministerio Olimpia, le comentaron que pertenecía más a la categoría 212 Y bien, se ha preparado para este campeonato, para el european, o el europe, o no sé qué pro, porque cambia mucho de nombre El último campeonato que ha tenido Madelman Total, que aquí en este campeonato ha quedado cuarto Y antes vamos a ver unas declaraciones que hizo, porque a mí me sorprende Pero antes de nada, tened en cuenta algo, que Madelman es un culturista que nos representa Que a veces se pueden tener declaraciones desafortunadas, que se pueden tener pensamientos Pero sobre todo, se puede aprender de muchas situaciones y muchas experiencias Y aquí vamos más a eso Que en la categoría voy a hacer grandes cosas O sea, porque aparte, yo no es el físico, también tengo un preparador que sabe llevarme la preparación Y luego pues, las cualidades físicas mías, que no es lo normal en la categoría 212 Como he dicho, o sea, 212 son todos neveras Excepto Keon, que es un dibujo, está dibujado Pues, veo mi físico Generalmente no tiene nada que ver con los demás 212 que hay Son físicos brutales, muy grandes, muy tal Pero son todos neveras ¿Sabes? Cuando hizo estas declaraciones a mí me pareció que fue un poquito desafortunado Ya que suena bastante despectivo Por eso hizo un vídeo aclarando que no era mala intención ni nada de eso Lo que pasa es que cuando tú llegas a una categoría nueva Ves algo, crees algo No significa que estés en lo cierto Porque ahora esos competidores han quedado por delante de ti Y no tienen esa estructura ni tienen tu físico Están buscando ciertas cosas Pero el que tenga un tono así un poquito, pues vamos a decir sí, despectivo Pues le resta un poquito de valor al resto de competidores Y eso, pues yo creo que es una lección bastante bien aprendida La verdad que está yendo muy muy bien Estoy muy contento con el trabajo Con el resultado que estamos teniendo ahora con la carga La piel sobre todo Y la profundidad de los cortes de los cualidades Teniendo en cuenta que todavía quedan muchas comidas por hacer Y que me hayan sabido sobre las 6 de la tarde Lo que sí, vamos a tratar de controlar Pues no pasarme de carga Porque lo que me ha explicado Fran es que si nos pasamos un poco de carga Lo que puede hacer es que la condición se vea un poco afectada Aquí tengo mis dudas de que es posible que se haya pasado en la carga No lo sé, eso solo lo saben Fran Spinn y él Lo que está claro es que siempre que pasas a una categoría con más peso Cuesta un poco más asentar esos kilos Por ello, ¿puede ser un problema de carga? No lo sé Pero ahora vamos a escucharle unas cuantas declaraciones que ha hecho en su canal Que os lo dejaré abajo Y de verdad, sorprende un poquito como ha transcurrido todo esto Yo siempre se lo digo Cuando ya se está haciendo duro duro Se le ve como gris El late de su piel se ve como grisácea Ya no es negro, es grisáceo Y eso ya significa que está quedando seco De hecho, ha puesto un chico en un comentario de Instagram Se te ve la piel de dinosaurio Seca, seca Y es total Sí, parece un dinosaurio Parece piel de elefante Claro, nosotros lo que vemos por las redes No dejan de ser fotografías Con cierta iluminación Con quizás cierto retoque Me refiero, no retoque como algunos Sino más bien de filtros de nitidez Y cositas de esas Y colores y tal Mayor exposición Bueno, todas esas cosas que hay Para mejorar un poquito la foto Entonces también siempre genera dudas Pero bueno, lo que está claro Es que en la foto se le ve de puta madre Tres días, cuatro días de competir La gente dice Falsa condición, falsa condición Y me pasan todos los años Porque siempre lo digo Mi condición buena, real Es dos días antes de competir O sea, es cuando dices Tío, si quieres darlas así ¿Cómo es posible que hoy dices así? Pero Parece que por más que lo repitas La gente no aprende La gente no aprende Bueno, yo veo esto Y digo Es que la gente no tiene por qué aprender La gente te va a valorar Cuando tú te presentes en el escenario No te va a valorar Como estás dos días antes Es más Te pueden valorar muy negativamente Porque dicen Hombre, ¿qué pasa? Es que no sabes ponerte a punto O algo de eso Por eso yo creo que es mejor Que la gente Tenga su criterio Acertado o no Pero no tiene que aprender Que tú estés mejor En un momento O en otro momento Lo importante es que tú En la competición Estés en el mejor momento Eso es lo más importante Es que quiero que haganes Pero no quiero que haganes fácil Quiero que haganes súper fácil O sea, lo quiero así Que llegas mañana Y que digan Hostia, me se ponen mucho No hay duda Ya, sí, sí, sí O sea, si se ahí arriba Digan, nuestra puta Quiero que vean Lo que están viendo ahora mismo Las fotos La puta realidad O sea, ahora por qué no es luz buena Pero si esta mañana Lo que yo he visto en el vídeo Se ve mucho mejor Que lo que hemos visto O sea Lo que yo he visto en el vídeo Y las fotos Pero muy bien, tío El físico Una puta pasada, tío Se le ha criticado mucho A Fran Spinn Por estas declaraciones Pero bueno Hay que también Ver otros puntos de vista Que no solo son estas declaraciones Él está viendo en un físico Y él es uno de los mejores preparadores Que hay ahora mismo En el momento Del mundo Entonces Si ve algo muy bueno Se lo va a decir Y creo que es Lo suficientemente objetivo Para ello Que luego ha podido fallar la carga Porque todavía Ese físico no está sentado Pues quizás Porque aquí Él ya yo creo Que bueno Que lo ve Como está diciendo Ganador, ¿no? O al menos Creo entender eso Que lo mismo es otra cosa No lo sé Ahí están las declaraciones No obstante Como os digo Siempre Siempre Hay que sacar Algo bueno De lo que se ve Y yo lo que veo aquí Que bueno Que ven un físico Estupendo Pero que siempre El tener algo de cautela Viene bien El físico está ahí Luego después de la competición Le pedí El feedback A Tyler Me dijo que Me parece Para su parecer Él el físico Más bonito Y más estético La tarima Pero me quería más duro Pero ¿Qué pasa? Al final Todos los que llevan tiempo En esto Todos sabemos que Es una cosa Que lleva sus años Entonces Yo llevo 8 meses En esto He metido 12 kilos La condición Ha sido muy buena Que ahí tenéis los vídeos ¿Vale? Es verdad que esta gente Lleva más tiempo En la categoría Tiene un músculo más asentado Que eso quizás Es lo que más hace falta A mí, ¿no? O sea, pedirme Que meta kilos Condición Con dureza Al mismo año Y aquí es donde viene El meollo del asunto En dos puntos clave Lo primero Lo que dice 12 kilos En 8 meses Es una puta barbaridad Os lo digo Es una exageración Y que esos 12 kilos Estén asentados Pues bueno Pues es la leche ¿No? Luego Pues que vendas Un poquito La piel del oso Antes de cazarlo Pues bueno Ya se sabe Que se puede pecar Un poquito de eso Que es normal Pero porque Maderman También tiene Una genética Y un físico Privilegiado Y el otro meollo Del asunto Es cuando Tyler Le dice que tiene El físico más estético Pero que le faltaba Un poquito de condición Y yo digo Entonces ¿Qué vara de medir tienen? Porque si están viendo En la categoría Open Un físico completo Pero que no era El más condicionado Porque no era El más condicionado Bruno Santos Era completo También era estético ¿Se puede decir Que podría ser El más estético? Sí Sí Junto con otro Que quedó el cuarto Yo creo que eran Bastante estéticos Pero claro Ahora nos vamos A 212 Y puntúan Algo completamente contrario Porque Andrea Presti Tenía una condición De locos Pero de locos No era tan bonito Tenía sus descompensaciones Y quedó segundo Y aquí tenemos A este africano Que es una bestia Pero que también Tenía ciertas carencias A ver Yo sinceramente Yo Desde mi punto de vista Después de empezar Tantos campeonatos Tantos olimpias Más de 5 o 6 atletas Al mundo de olimpia Clasificados ¿Vale? Creo que tengo un poco De idea de lo que es este deporte Son más de 30 Casi que 30 años Me he metido en esto Sinceramente Bajalobaremos Con los que se están puntuando Hoy en día El culturismo El chico que ganó No debería estar Ni entre los 5 primeros ¿Vale? El tamaño es impresionante ¿Eh? Las condiciones impresionantes Pero es da igual O sea, al final ¿Qué es lo que se está puntuando? Hoy en día ¿Qué es lo que se puntúa? ¿Qué es lo que nuestro amigo Taylor Está ahora puntuando? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos la semana que viene? Porque la semana pasada Se va puntuando una cosa Y esta semana Se va puntuando otra cosa Ayer ganó Presti O sea, no ganó Presti Cuando la condición era la mejor En la línea Y ganó otro chico Que estaba muy bien Pero aún le faltaba un pelín de trabajo Pero es un poco complicado ¿Vale? Y es que esto es lo que me hace más gracia Porque yo llevo diciendo Lo de unificación de criterios No sé cuánto tiempo Pero esto no solo pasa en culturismo También en las categorías femeninas Es una locura Y aquí Según el campeonato Pues puntuan una cosa O puntuan otra Y eso al fin y al cabo Para los preparadores Y para los atletas Es un puñetero cachondeo Me quejo un poco de la emoción Porque es verdad Es que lo que no puede ser Que yo coja Y te haga una foto ahí abajo Con un iPhone O te grabe con el móvil abajo Y te vea duro Y arriba subas Y no se vea tan bien Y es que esto sí que me da rabia Porque en el streaming No se veía para nada Como era la realidad Subieron vídeos de Madelman También con el móvil Y es que se veía bastante mejor Que ahí en el escenario Y ya vamos Lo de los streamings Y los campeonatos de culturismo Es que tienen tela Valen una pasta 30-40 euros Y encima tienen una calidad Y un enfoque horrible Porque aquí El sábado No está inenfocado Y bueno Me caliento Me caliento Pero ahora vamos Después de todas estas cosas Que hemos comentado Y que habéis visto De Madelman De Fran Spinn Y demás Bueno Tampoco ha tenido Buena suerte Con lo del streaming Y que se le vea bien A Madelman Pero vamos a comparar Un poquito los físicos Y vamos a hacer el análisis Sobre todo ¿Para qué? Para apoyar a Chema Y también Ver las cosas negativas Para mejorarlas Y la manera de apoyar No solo es estar ahí Difundir Ni nada de eso Sino también decir Oye Yo creo que esto Lo puedes hacer de otra manera O esto Por mi criterio O por mi experiencia Te digo que mejor no lo hagas Vale Entonces yo os daré mi opinión Y mi manera de verlo Que no significa que tengas razón Pero simplemente os doy mi opinión Ahora vamos a empezar A analizar ciertas cosillas Porque esto da para mucho Y también para temas de posing Y de muchas cosas Lo primero Tenemos aquí A nuestro colega Francisco Navarro Que siempre Mola verle competir Con unas patorras Que tiene el tío Impresionantes Luego vamos con Madelman Y Muzzi Muzzi es este Muzzi es el africano Que ha ganado Y se le compara mucho A Madelman con este Entonces Vamos a ver principalmente Dos cosas Que son estructuras Completamente diferentes Ya que aquí Uno tiene un tronco Más corto que otro Incluso Uno tiene más cuello Que otro También depende un poquito Del posing que hagan Lo que está claro Que él por ejemplo Aquí Muzzi Tiene las piernas Más largas Que Madelman Aquí lo podemos ver Y un cuádriceps También súper bombeado Y encima estriado Impresionante Pero oye Que estéticamente Esto es difícil Aquí Es una dilatación Considerable Y también una cintura Que cuidado El pectoral También es feo de ver Está muy bien Aquí el hombro estriado A más no poder Y luego un gemelo Que no va acorde Al muslo Entonces Y también un antebrazo Aquí hay cosas Que nos podemos ver En cuestión de estructura Pero si ya Nos vamos al tema Del posing Que es lo que A mí me importa Y lo que podemos ayudar Un poquito A Madelman Para ver algunas Vamos a decir Diferentes opiniones A mí Madelman Casi siempre Le he visto Que no apretaba Del todo bien Los brazos Y en especial Este Muchas veces Se le queda colgado Sobre todo En la espalda Ya lo veremos después Que tiene algún problemilla En ese brazo Otra cosa Que es que Aunque tú hagas un vacuum Y esto es muy difícil De controlar Y esto Lo que pasa Es que requiere Mucho trabajo Aquí La parte de Madelman En intercostales En la parte De los oblicuos Se le marca menos Y por el streaming Menos aún O sea que esto Lo vemos ahora Luego En el móvil Y se ve mejor Pero si vemos Una parte más borrada Por eso Tyler le decía Que quería Algo más trillado ¿Por qué? Porque vemos A este Aunque sea más feo Pero lo veis Con toda la parrilla Addominal Con los intercostales Con los oblicuos Con los cerratos Anteriores Bueno Es un físico aquí Y aquí por ejemplo A Madelman En el streaming Repito Lo que pasa Que en el streaming A todos los demás También se les ve ¿Vale? O sea que Al igual que no se le ve Tanto a Madelman A los demás sí Por eso hay que tenerlo Todo en cuenta Luego El brazo muy bueno El brazo es más grueso Más grande Que el de El de Muzi No quiero decir mejor Pero sí más grande La envergadura Más envergadura El ratio En la zona de V También La pierna No está tan rajada No tiene ese Basto Tan bombeado Pero el basto interno Es muchísimo más grande Lo vemos aquí Mucho más grueso Incluso cuando tiene La pierna aquí descolgada Madelman No queda para atrás En absoluto Y con un poquito Más de gemelo Que tampoco es Su punto fuerte Pero un poquito más Así que estéticamente Por supuesto Madelman Aquí está haciendo Buena pose Ya os digo Controlando un poquito mejor Algunas cosas Que sí puede mejorar Creo que Que ha hecho un buen papel Y al lado de él Estéticamente Desde luego Incluso en cuestión De tamaño Vemos los dos Que están en la misma línea Incluso un poquito Quizás más adelantado En esta pierna Y de tamaño No le gana A Madelman Madelman tiene Muy buen tamaño El recto abdominal De Madelman Yo se lo veo Bastante bien Y aquí En los perfiles Es otra cosa Que yo no puedo ver Porque si te piden Y no vas del todo trillado Aprieta también Los intercostales Aprieta los Aprieta un poquito Los oblicuos Haz cortes Porque si no Bueno Das aspecto De estar demasiado relajado Cosa que le ha ocurrido Constantemente A Madelman Durante muchísimo tiempo En la parte posterior Yo aquí es donde he visto También ciertos problemas Yo veo aquí todo esto Y a ver Aquí tuve yo Una discusión Un debate con Dufour Sobre quien tenía La espalda más densa A mi Yo veo estos trapecios Los veo más gruesos Los veo con más relieves Los veo más densos Y en esta pose Si le veo más tapado Y este Lo veo mejor Con más relieve Con más condición Vale Aquí lo que pasa Que lo que veo Es mucha simetría Mucha estética Me gusta Pero voy viendo En esta espalda relajada Más músculo Aspecto de más dureza Y más músculo Aquí puede dar Sensación de más densidad Relajado Sí ¿Por qué? También entre otras cosas Por este dorsal Que es mucho más largo Y más grueso Más grueso Que el de Madelman Pero no todo es dorsal ¿De acuerdo? También tenemos Los electores espinales Y el inicio del dorsal Los redondos Y todas esas cosas ¿Vale? Pero lo dejaremos aparte Porque aquí Estamos analizando Todo exhaustivamente Para que sepamos Qué es Lo que han pensado Los jueces Qué es lo que han visto Y cómo nosotros Vemos a Madelman Y aquí he visto Que tiene un problema Si tú llegas Y estás posando La de doble bíceps Tienes que posar Bien la de doble bíceps Aquí por ejemplo Francisco Navarro Está bien No tiene una espalda Muy grande Pero coño Está apretándola bien Y se queda clavada La pose En algunos momentos Incluso Es capaz De apretar el trapecio Pero Madelman Se siente incómodo Y se siente Muy incómodo Con esta zona Porque la está moviendo Mucho Y en otras ocasiones Hace un exceso De retracción Por no comentar Que él A pesar de que tiene Muy buen hombro Ya está perdiendo Dos grupos musculares O tres grupos musculares Os voy a decir El primero La espalda Porque no se le ve bien Porque hace un exceso De retracción El hombro Porque no hace Una rotación externa Pura Y el bíceps El pico del bíceps Apenas se le ve Porque no hace Esa rotación En cambio Veis este pedazo de hombro Veis aquí Hombro Que todos tienes Más hombro Que Madelman Bueno No es que tengan Es que enseñan Más hombro Que Madelman Incluso aquí Nuestro colega Francisco Navarro Entonces Hostia Hay un problema De posing En los isquios Si vemos a Madelman Que tiene Mejor condición De glúteo Y más isquios Que aquí Muzzi El ganador De gemelos Tiene un poquito Más de bombeo También que el ganador Así que el balance General También es más Óptimo Para Madelman Y es que La rabia que me da Que no termina De clavar la pose Y eso le está Restando puntos Ya le están puntuando Y si cuando le están puntuando Ya dicen Buf Este de espaldas Mal Mira por ejemplo Aquí si está apretando Un poquito más Los otros Tienen mejor control La pose está bien La pose yo la veo Bien ejecutada No le puedo decir nada A mí esta pose también De Francisco Me gusta Y aquí se le ve Sobre todo bonito A Madelman Madelman Es muy bonito De perfil Porque chapas Estoy dando De posing Y de análisis Porque esto Trae cola Y aquí relajado Es otra vez Algo que me he dado cuenta Que pasaba mucho Que de un lado Sacaba más dorsal Que de otro Por eso Noto cierta incomodidad Incluso de frente relajado Y aquí si está apretando Más el abdomen Lo que pasa es que es el frame Pero si está apretando Más el abdomen Cosa que Tiene que estar Todo el puñetero rato así Tiene que estar Con el abdomen Siempre Bien apretado Bien gente Esto ya es el top Han puntuado algo Han tenido anotaciones Y aquí van a tener Ya la puntuación final Una cosa Importantísima Este ha quedado Por delante De Madelman Así que vamos A tener un ojo Ahí con él ¿Por qué? Porque si lo paramos Vemos que la pose De doble bíceps Es muy buena también Para él Aunque tenga menos músculo Pero tiene una muy buena Impresión de balance general No vamos a decir que no Aquí Chema Tiene pues bueno Una muy buena pose De doble bíceps Pero si en el streaming Le vemos una condición Por debajo Incluso de Mahon Porque Mahon Mahon Perdón Mahon Dijo yo De Mahon Que parece que está Incluso mejor condicionado Y aquí vemos a Chema Un poquito más plano Aquí la condición De las piernas Buenísima De expansión dorsal Ha tardado muchísimo En hacer la pose Mientras todos los demás Ya tenían la pose hecha Y también No lo encontramos cómodo Eleva los hombros Los baja Los vuelve a elevar No le encuentro cómodo No está clavando la pose Y si en el streaming Vuelvo a repetir Pues le vemos incluso El brazo más plano Como más retenido No sé No lo vemos al punto Que tiene el resto Se nota que tiene un músculo Pero que es un músculo Pues eso Como hemos dicho Más retenido O menos asentado Que yo creo que sería Más la palabra adecuada Menos asentado Continuamos ahora Con el perfil de caja torácica Y a mi manera de ver A mi percepción Él no está haciendo Una pose adecuada Para lo que es su físico ¿Por qué? Porque dos cosas Lo primero Ha tardado mucho en posar Esta pose es buena Pero los otros Tienen impresión De tener más caja torácica De esforzarse más Incluso este Que ha quedado Por delante Del que tiene Menos músculo En comparación De Maderman Y está aparentando Más que él Aparte está apretando Está sacando La caja torácica Porque esto es una pose De caja torácica No es una pose De brazo Ni de hombro Es una pose De caja torácica Donde vemos La caja torácica Y el pecho Que es lo más importante Eso es Lo que más Se tiene que ver En esta pose Aquí por ejemplo Masson Está haciendo Pues eso Una pose de brazo El Musi La está haciendo También muy bien Y este pectoral Es una locura Es bello Pero es muy bueno Están todos enseñando más Y también No aprieta el tríceps Por eso Hay muchos puntos A mejorar En comparación Con los otros Ahora de espaldas De espaldas Hay que Hay que verlo también Porque tiene tela Lo primero Ya tenemos Uno Dos Y tres fijos posando Los otros dos A su puta ola Esto no puede pasar Aquí Aquí Y Chema El último Ya te van a ver el último Tú tienes que estar posando Cuanto antes Porque es que Si no Ahora mismo ¿Qué es lo que pasa? Ya no te están viendo igual Antes están valorando A los otros Antes que a ti Por una transición Súper lenta Porque es una transición Súper lenta A los demás Les están valorando Mucho más que a ti Porque ha sido Una transición Súper lenta Y unos tienen clavada En la pose Y tú ahora mismo Haces la mariconada Esa Perdón Mariconada Porque es que En el momento Que un juez Te vea Que juntas otra vez Las escápulas Y que no vea Esa expansión Como en este caso Que estás retrayendo Ahí las escápulas Pues tampoco te van a puntuar bien Y tienes de las mejores espaldas Porque este El que ha quedado Por delante de Madelman Tiene una espalda Menos densa Muchísimo menos densa Pero con una sensación de V Y con enseñando el hombro Aquí está rotando Un poquito más el hombro Lo que pasa La cabeza del bíceps Está ahí Que parece que Como si no apretara Por eso Hay que darle Una vuelta A este posing La pierna Está muy bien El glúteo igual El glúteo se le ve mejor Que a Muzzi Que es el que ha ganado No así como al segundo O sea Hay cosillas ahí Que retocar todavía Y mira Ya se ha terminado La pose Y ha estado menos tiempo Con ella Y ahora En la expansión dorsal La expansión dorsal Yo he visto Aquí muchas cosillas Otra vez De los últimos En mostrarse Tiene aspecto de blando Todavía ahí El streaming Da aspecto de blando Porque los otros Sobre todo El que ha ganado O incluso El que ha quedado Por delante de él Da aspecto durete De dureza Y otra de las cosas Porque este tío Sabe apretar Más los redondos Y el trapecio Cuando está en esa pose Este por la cantidad De músculo que tiene Y aquí por ejemplo No me gusta tanto Porque se está chepando En exceso Y la pierna este Muy bien Aquí por ejemplo Con el ganador Chema Podría haber Vamos Rivalizado perfectamente En la parte posterior Pero en lo que es La espalda baja Muy plana Lo que es el dorsal No te da el aspecto Ese de dureza Por eso también Hay que darle Una vuelta a eso Pero como os digo Mucha de lo que vemos aquí Es por el tema Del streaming Que es una mierda En la pose de tríceps Importantísimo Importantísimo Posar más rápido A mí Mira De nada me sirve Una transición Bonita Si no estás posando Ya Entonces Si te lías a posar Con unas transiciones Que son súper largas Vas a tardar más En que se te vea La pose es preciosa De Maderman Preciosa ¿Qué problema hay? Pues que no vemos aquí Nada En esta zona Que es otro punto Que tiene que tener en cuenta Que también se ve Y él lo está aprovechando Él también Este que está Casi casi Que por cierto Este es un físico Bastante bonito Me ha gustado mucho Pero Y la pose de Maderman Yo la veo Si Esta si la veo Bien ejecutada Me gusta Me gusta Es una pose que me gusta Pero Ya te digo Bajo Esas circunstancias Creo que Se le puede Se puede mejorar Si nos vamos Abdominales y piernas Aquí esto es una locura Pero es que Otra vez De los últimos en posar Es Ha tardado muchísimo Y ya Es como que Venga Vamos Vamos a hacer la pose Este tiene unos cuadros brutales Pero que panzota Tiene O sea No sé Por qué criterio Se guiarán Pero por estética Desde luego En 212 No es tan importante Y eso Que tienen una baza Del Mister Olimpia Que es pura estética Aquí Maderman Otro de los grandes problemas Son dos Que veo Y es Para aquí el anterior Y el pectoral Que no lo aprieta del todo Incluso también Como os digo Cuidado con los intercostales Porque fijaros Este tío O aquí O incluso Aquí más Brutal Por eso Hay que Bueno Que coño Que son 8 meses Hay que darle tiempo Hay que darle tiempo Yo lo que hago Sobre todo Es que se dé cuenta De estos errores Ahí cuando aprieta el pectoral Muchísimo mejor Muchísimo mejor Desde luego Se le ve más denso Y mejor en general Bueno mis notas Si queréis Que siga analizando Esta categoría Y colocar los puestos Me lo dejáis en los comentarios Porque es que Veo que el vídeo Se está alargando demasiado Que es una buena turra Me da la sensación Esa De estar ahí Con el análisis A destajo Entonces Si queréis que siga Haciéndolo en otro vídeo O en un directo Pues déjamelo en los comentarios Y ya para otro vídeo Voy preparando algo Junto también A todos los españoles Que se han presentado Aquí en el european Que también han tenido Buen puesto Y en un ejemplo También tenemos ahí A Francisco Navarro Que ha competido En 212 De puta madre Viniendo de Classic Bueno Lo he dicho señores Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por estar ahí Gracias por el apoyo Y vamos a luchar Por ese paso a los limpiar Y si necesitas algo De suplementación deportiva Vete a másmusculo.com Pon mi código El nota Que te hará un descuento A mí me darán una comisión Y me ayudarás Tío a ganarme la vida No tengo tropecientos mil seguidores No tengo un físico de escándalo No soy un tipo adinerado No vivo en Estados Unidos Tampoco soy un adonis Solo soy el nota Y sé muy bien De lo que hablo No vivo en Estados Unidos